Desde el principio de año es que están viniendo las chicas de la cátedra de Neuropsicología y de Neurofisiología a ver cómo pueden estar, digamos, colaborando con esto del crecimiento y el desarrollo de los niños de un jardín maternal. En realidad ellas empiezan observando, trabajando y surge la necesidad por ahí de estar trabajando con mamás que en el momento mismo que dejan a los niños en el jardín maternal se han decidido terminar su secundario. Entonces, bueno, la propuesta era trabajar con estas mamás, poder considerar qué cosas favorecen al neurodesarrollo, que no, para un poco educar en esto del crecimiento de sus propios hijos. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que aparecen, algunos de los conceptos que se fortalecen en estos encuentros? Y por ejemplo, se rescata mucho el dar de mamar, la importancia del cambio de pañales, el jardín respeta eso, al menos en las horas de clase que están cursando estas mamás, un cambio de pañal. Tienen que hacerlo ellas, salir del curso, venir y bueno, eso es muy interesante. Y está muy bueno que estos hábitos, digamos, y estas acciones se mantengan porque son niños muy pequeños y lo bueno es que hay educación en el medio y pueden estar, digamos, trabajando desde los dos lados, mamás, hijos, ceños. ¿Cómo empezó esta práctica sociocomunitaria? ¿Hace mucho tiempo que se lleva adelante? En realidad va a ser el segundo año y el año pasado tenía otras características en función de las necesidades de ese año. Y este año surge esto de trabajar con el jardín, trabajar con las mamás que hacen el secundario, y bueno, así es como surge. De acuerdo a los encuentros que ya se han desarrollado, ¿cuáles son algunas de las devoluciones? ¿Cómo es la participación de las mamás? Y bueno, ellas comenzaron participando con una encuesta donde ellas manifestaban sus opiniones acerca de qué era lo que era ser, por ejemplo, una buena mamá, cómo se veía esto, qué cosas podían estar mostrando que desde el jardín se permitían hacer y desde la escuela misma también. Bueno, surgen muchas cosas a partir de una encuesta y bueno, desde esta encuesta, desde lo que ellas por ahí opinan, es que armamos este taller como una devolución, rescatando todas las fortalezas que ellas manifiestan y bueno, tratando de aportar y hacer una síntesis para que sigan haciéndolos e incentivándolas en esto de estudiar y de cuidar a sus hijos mientras ellas estudian también.